De manera simultánea, las unidades académicas y facultades que integran el polígono sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa formaron parte de la Jornada de Aplicación de Examen Institucional de Admisión y Diagnóstico UAS 2024, en donde entusiastas arribaron los miles de jóvenes en busca de formarse en una de las mejores instituciones del país. Puntualmente antes de las 8 de la mañana, en la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata y las Facultades de Informática, Antropología, Filosofía y Letras, Historia y Estudios Internacionales y Políticas Públicas, se encontraba listo el equipo de monitores universitarios, quienes abonaron en la logística de tan importante proceso, tanto en el nivel medio superior y superior. Para Emiliano Zapata, el día de hoy estamos atendiendo a 1,360 alumnos de nuevo ingreso en este examen institucional diagnóstico, con mucho entusiasmo, bien organizados. Paulatinamente los jóvenes, algunos acompañados de sus padres, se presentaron en las unidades académicas correspondientes y manifestaron sentirse un poco nerviosos, pero con altas expectativas de forjar su destino académico en la máxima casa de estudios. Yo era estudiar la licenciatura en informática, pues la elegí principalmente porque es algo que me gustaba desde chiquito, todo esto de la tecnología y me llamaba mucho la atención cómo se hicieron todas las cosas y me metí aquí porque vi que era una buena opción. Me siento muy feliz, sé que estas son muy buenas opiniones sobre esta escuela, se han dicho que tienen muy buena calidad educativa. Tengo muy buenas referencias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo soy universada de la UAS y en cuestión de preparatorios me comentaron e investigué que tiene muy buen nivel educativo. Cabe mencionar que los resultados del examen de admisión podrán ser consultados por los aspirantes en el próximo mes de julio. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias.